En mi viejo salón, con dos sueños formé, en mis sueños de pasión, mi primera ilusión y mis ventas son recuerdos de la vida. Una tarde partí hacia esta llanación, cohesión, hizo el destino, pero mi corazón se le doy a tomar, en mi viejo salón. Adiós, 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 mi vida de mi amor. Adiós, adiós, mi vida de mi amor. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Pero el tiempo pasó, y el destino durló, mi terrible nos perdió. Y no pude volver a llegar al San Juan que yo había, pedacito de la vida. Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, pues la muerte me lleva. Adiós, 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 mi vida de mi amor. Adiós, 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 mi vida de mi amor. Me lo he ido, pero un día voy, que me va a buscar, mi querer. A soñar otra vez, rey, mi viejo, San Juan. A soñar otra vez, rey, mi vida de mi amor.